si eres de los nostálgicos de las antiguas máquinas de escribir y te encanta ese sonido pero también te gusta la modernidad entonces este review es para ti porque vamos a revisar un teclado inalámbrico de la marca asio este el retro classic que es una belleza de teclado como pueden ver quédate y después de la intro te doy todos los detalles de esta preciosura y en este caso si vale la pena hacer un unboxing porque los de asio han cuidado todo desde la presentación cuando te llega la cajita y es una hermosura así que vamos al unboxing hablemos del diseño que es la carta de presentación de esta hermosura de teclado es teclado mecánico retroiluminado disponible en cuatro colores y dos configuraciones una con el teclado numérico integrado como este y otra más cortito sería hasta acá sin los números solamente los números de arriba desde mi punto de vista este honestamente es el más práctico ustedes qué opinan en la parte de atrás puede seleccionar en el caso de este que es bluetooth y usb para bluetooth para usb o apagar también el botón para mac y pc porque es compatible con los dos y mucho más no tiene tiene estas dos ruedas que puedes regular la altura según necesites lo más distintivo son toda la construcción metálica de las teclas como pueden ver se separan sin ningún problema al encenderlo te encuentras con este efecto de la iluminación de las letras que se ve bastante cool pero sólo al encenderlo que pueden ver la iluminación de las teclas viene como pudieron ver en el unboxing con teclas de repuesto por si se te llega a perder alguna la base está cubierta de piel auténtica con este sello metálico que nombra la marca todo está perfectamente cuidado los bordes el acabado de cada tecla son perfectamente reactivas y sólo vas a necesitar uno o dos días para que te adaptes a que ese sonido sea el que prime cuando estás escribiendo es una delicia verdad a mí realmente me encanta el sonido de los teclados mecánicos no me había atrevido con uno pero en este caso el diseño fue lo que me hizo enamorarme por completo al activar las mayúsculas se van activando todos estos comandos como en un teclado normal aquí la ventaja es que tienes la tecla comando para mac o la puedes usar también para pc sin ningún problema al dar switch a este botoncito de aquí atrás oa este slider de aquí atrás del diseño la verdad que no vamos a hablar más porque esto es una delicia dan ganas de tocar música con él o ustedes qué opinan y la computadora atrás está volviendo locas porque está conectada a ella pero me voy a volver guitarrista con esto y vamos a las especificaciones las medidas las clásicas de un teclado de este tipo que incorpora los números al lado derecho son 45.5 centímetros 17.7 y en ancho aquí si va varía un poquito porque este es más ancho que los teclados normales por toda la construcción que lleva y serían 40 milímetros 4 centímetros aproximadamente pueden ver que es bastante anchito aquí lo recomendable es que uses una alfombrita para descansar las muñecas y que no te canses tanto las manos 5000 miliamperes lo que te teclado de un cable usb tipo c a usb normal y bluetooth compatible con mac y pc como ya les dije y lo importante aquí que la conexión ya sea por cable es inmediata si lo conectas a un usb de la computadora y cuando seleccionas el bluetooth automáticamente es como conectar cualquier aparato en una computadora pc o laptop no vas a batallar con conectarlo se conecta de inmediato usabilidad vas a tardar unos días en adaptarte no sólo al sonido porque no es tan silencioso sino a la distribución de las teclas que son en inglés y tienes que encontrar dónde están los símbolos que tardas un poquito más en batallar con la ñ no hay problema porque está en el lugar de siempre al lado de la n pero con el resto de los símbolos más menos mayor menor vas a batallar un poquito pero tampoco nada que te cause conflicto en el mediano plazo la verdad es que son bastante responsiva a las teclas y una vez que te adaptes a usarlo es una delicia donde si te vas a tardar un poquito más es en acostumbrarte a teclear tan rápido como lo hacías con el teclado normal que viene con la mayoría de las compu porque porque toma un tiempo localizar las letras y no sólo localizar las letras sino el sentido de tener que hacer una pulsación un poquito más alargada no tanto claro que si quieres sentirte como una secretaria bilingüe de aquella época con máquinas de escribir te va a tomar unas cuantas semanitas adaptarte yo le agregué esta almohadilla para descansar las muñecas porque el teclado queda bastante altito y también no podía tener un teclado de este tipo sin incluir el mouse con el mismo diseño que el mouse no tiene nada de relevante solamente es más diseño y que vaya a juego con el setup completo por los materiales el diseño que enamora y meterle la tecnología de bluetooth para que puedas usar por cable o por bluetooth y ser un teclado mecánico y además la batería de 5000 mil amperes obvio que no va a ser barato el teclado son unos 200 dólares aproximadamente y el mouse unos 70 dólares tienes el set up por 270 dólares que no nos necesitas para teclear a gusto pues no pero si eres como dije al principio un geek amante de la tecnología con un ojo en el pasado porque siempre a los que a pesar de que nos gusta todo lo más novedoso siempre cuando sacan algo retro tenemos el ojo puesto ahí esta es la opción para tener un set up retro con tecnología de vanguardia y la verdad es que luce hermoso así que es un gustito te lo puedes dar dime cuánto estarías dispuesto a pagar o si estarías dispuesto a comprarse este teclado no te voy a vender el mío te lo puedes comprar en la página que les dejo el link en la descripción porque tiene una variedad de teclados bastante buena y todos con ese aire retro o diseño único que los hace especiales y que les pareció este teclado amigos si tenías duda de comprarte un teclado mecánico con funciones de teclados normales o de teclados más modernos y además con un diseño espectacular creo que esta es la opción y esto ha sido todo el vídeo es cortito espero que les haya aclarado las dudas de este teclado y si terminó de enamorarlos déjelo en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana y pues ya vamos a tocar música con el teclado para tratar yo estoy enamorado del teclado ya me siento secretaria ejecutiva bilingüe con computación de aquella época nos vemos la próxima semana